Bueno, en el momento nos suspendieron. Me acuerdo de salir cuando escuché el petardo. Estaba re traumada, dije, ya está, nos van a sacar todo. Nos quedamos sin nada. Fui a buscar a mis amigas. Nos empezamos a sacar las típicas fotos con las remeras manchadas de los egresados. Y en eso vemos al vicedirector que estaba sacando a todo el mundo adentro. Ahí nos dimos cuenta de cómo se había ido todo en nuestras manos. Todo lo que se había roto nos empezaron a contar paredes, puertas. Ahí tratamos de empezar a ayudar a limpiar. Ofrecimos pagar por los daños, no nos dejaban hacer nada. Nos llamaron a todos, nos juntaron. Y me acuerdo textual que el vicedirector dijo Están suspendidos, aprovechen que están sus papás y váyanse. No sé, están recontra calientes. Mal, pero supuestamente nos van a hacer hija. Yo le voy a decir, yo le voy a dar tiempo a que dé la cara a él. Y si no la da él, la voy a dar yo la cara por él. Boludo, hay cráteres en las paredes. Ría de los locas, si hay una foto de Pepito, ría de los locas. Que ahora estaba yendo el presidente, el bordo, no sé qué mierda, del colegio. Ustedes mismos no van a dar la cara porque son todos unos pelotudos y no maduran nunca. Que nos van a hacer hija. Que usen un poco el cerebro que tienen bien achicado por la mierda que son. Porque la verdad que al colegio ya no le importa, tipo, ni un perdón. O sea, no van a leer ninguna culpa. Se lo pasa por los huevos de eso, o sea. Puede significar cualquier cosa, tipo, porque es mucho más grande que eso. Pero... Esto a la cara por todos porque está bien. Siempre buscamos kilómetros y siempre dijimos. Pero a quién carajo se le ocurre ir a romper una puta pared. O sea, no es así. Porque yo pierdo mi graduación, pierdo mi cóctel, pierdo mi partido de fútbol por un pelotudo sacado de mierda que es por la mierda. No es así. Se romper una puta pared. Se romper una puta mierda. ¿Quieres empezar vos? Sí. Bueno, en tanto las consecuencias inmediatas, notamos que hubo un disgusto muy grande por parte de los directivos. Y fuimos removidos de las instalaciones casi inmediatamente. Y de ahí nada, me tiré a dormir. Después me desperté y me di cuenta que no había colegio, era todo un quilombo. Teníamos que mandar mails para pedir perdón. ¿Qué nos pareció? O sea, no había colegio. No sabíamos hasta cuándo. Porque se suponía que por ahí nos daban unos días. Y después volvíamos. No volvimos nunca. Yo volví para un examen que tenía de inglés. Y ahí pude ver, primera persona, todos los golpes, todos los daños que habían. Y la verdad que sí, no eran lindos. Yo me acerqué al vicedirector y ya estaba ahí en caliente dando alguna de las pautas que se iban a tomar a futuro. Como por ejemplo, la suspensión de toda la camada, la suspensión del partido y de otras actividades que teníamos planeadas. Y ahí es donde se planteó por primera vez la incógnita de que nos íbamos a quedar sin grabación. Está buenísimo que mandamos un mail pidiendo perdón. Pero lo único que les importa a ellos seguramente va a ser como que digamos quiénes fueron. Que no sé, a mí no me parece que esté muy bien. Siento que fuimos todos. Primero creó una división, digamos, de lo que sería la camada, que en realidad ya existía. Había mucha indignación por parte de una gran parte de la camada. Pero esa división que ya existía en los grupos y que la veíamos, ponele, cuando dijimos de hacer el buzo. El buzo de la camada, ahí ya había, no, este buzo es una mierda, está buenísimo. Y esos grupos se peleaban. Se paraba a quienes realmente les importaba a los demás. Si no vamos a estar todos tirándole la culpa a los demás, me parece que somos unos hipócritas de mierda. Porque en el video se ve que eso no es todo lo que estamos haciendo que ir ando. Y por otra parte la gente que sí fue responsable de los destrozos del colegio, algunos de ellos por lo menos, tomaron una posición incluso de orgullo. Che, acá te ando acá pensando, ¿no? Este día soleado, ¿por qué no me chupás bien la poronga? Escuchame una cosa, ¿no me querés opapear la papirola? Sin tanto echar la culpa al colegio, pero como que es algo que nunca se nos enseñó a mantenernos en grupo. Como que siempre se nos enseñó a apuntar el dedo a alguien. A mí se me ve perjudicado mi futuro por la culpa de ustedes. Yo de verdad voy a ir al colegio a decir lo que quiero fuera. Va a ser tan fácil como poder mandar los videos de todos, que se ve todo lo que hacen, porque ustedes mismos no van a dar la cara porque son todos unos pelotudos y no maduran nunca. Usen un poco el cerebro que tienen bien achicado por la mierda que son. Yo personalmente me sentí atacada mismo de mis mismas amigas. Sentía como que todos querían buscar un culpable y con tal de poder tener la graduación, como que tiraban a cualquiera abajo de un puente. No tengo compasión por nadie, me chupan huevos y los echan del colegio, si le sacan de la universidad, lo que mierda sea, me chupan todos un huevo, si no van a dar la cara y el resto se tienen que perjudicar por todos ustedes, que son una manga de monos asquerosos, que rompen todo, van a... Estoy a favor de que den la cara todos, porque obvio, pero tampoco estoy a favor de que estemos tan pesados con... Den la cara, den la cara, den la cara, den la cara, den la cara. Son todos unos pelotudos ustedes, den la cara, den la cara, den la cara. Los que hacen siempre las cosas que no tienen que hacer son los mismos, así que por favor den la cara, porque no solo perdemos la graduación, hay un montón que nos queremos ir a estudiar afuera y nos van a sacar las cartas de recomendación. Yo no sé si me veo perjudicada, pero conozco un montón que sí, que sin cartas de recomendación no se pueden ir a estudiar afuera. Y la verdad que por estos pelotudos que hicieron estas cosas, no se merecen eso. Sentíamos como que había que por lo menos demostrar un poco de arrepentimiento, no podían ni ver la cara, no podían sentar al colegio, así que la única manera de comunicarnos era mediante una carta. Sí, para mí tenemos que ir todos un día y no solo decir perdón, ofrezcamos algo, no sé, ofrecemos los siguientes 2,7 de los años ir a ayudar con la silla, cosas así. Está de más decir que nos quedamos sin cócteles, sin esas boludeces, porque es mucho más grande que eso, creo. Que el que fue él, diga fui yo, y que el resto no haga falta que se lo señale. Los materiales salieron de mi casa. Era pirotecnia que yo tenía, como bien expliqué en la carta y se lo comenté al colegio. Yo la había llevado a la quinta, con intención de usarlo en la quinta, y no, se que escaló la situación. Y la verdad que el no ver a mis hijos graduarse, o el no ver a mi hija graduar, si subir a un diploma, creo que valoro más la medida disciplinaria de decir, haces esto y ocurre esto, a que el siga, siga de no pasa nada. Creo que las medidas que tomó el colegio fueron las correctas, listos. No hay graduación para nadie porque les dimos la posibilidad de elegir y decidieron ir correr el límite, romper, destruir. Me pareció como que muy abrupto, primero que nada, porque nos quedaba todavía una semana de clases y de la nada no la tuvimos. Y además me pareció como un poquito triste y un poquito una falta de respeto algunas de las cosas que nos sacaron. Por ejemplo, nosotros en la última semana estábamos preparando un acto con Mati, uno de los profesores, y otro acto como de baile con Rosana, y que eso eran como si dijese los finales de esas materias. Y nos hicieron sacar también eso, como si, no sé, no les importara el esfuerzo que también tuvieron los profesores en eso. Como que también se metieron en el lado académico, por decir así, porque eso, o sea, teníamos las charlas TED, estos dos actos que, la verdad que trabajamos un montón sobre eso. Las charlas TED fueron un día antes y después nunca los vimos más. Yo vengo de una familia donde todos trabajan, y mis papás siempre se esforzaron por mandarme a ese colegio y yo siempre me esforcé por llevarla a la institución prestigio. Sí lo tomé como una apuñalada por la espalda. Porque dije, tantos años, tantos concursos, tantas noches hasta tarde, tantos momentos que nos quedamos extracurricular. En ese momento no se acordaron de nada de eso. No se acordaron de nada. A mí hoy en día no me importa tanto lo que nos sacaron, ni quién hizo qué, la verdad. En el momento me dolió, la verdad, quedarnos sin actos, fiestas, partidos, grabación, todo. Ya tenía el vestido comprado. Yo creo que mis papás se merecían verme recibir el diploma. Pero eso no fue lo que más me dolió a mí. Lo que más me dolió fue quedarme sin la última semana de clases. Yo soy de, creo que el poco 1% que amaba ir al colegio. Amaba todos los días, lo pasaba bien, me encantaba ir. Y tenía literalmente los días contados que me quedaban. Eran 5 días el día que fue un salude y de la nada me quedaron cero. Me acuerdo que lloré toda esa semana que no pudiera ir al colegio, porque el colegio con la excusa de que querían ver qué castigo le ponían a cada uno, no nos dejaron entrar. Yo simplemente la pasaba bien en el colegio. Era todos los días estar con mis amigas en los recreos, riéndonos. Y yo lo que quería era tener una semana más de eso, con toda la gente que delitadamente pasé los últimos años, todos los años, compartiendo todos los días. No me pude despedir ni ellos ni los profesores que realmente nos vieron crecer. Yo quería poder estar ahí y decir, hoy es mi último lunes, martes, viernes. Y ser que sean las últimas 4 de la tarde y tener que irme del colegio sabiendo que era la última vez que lo iba a pisar. Y me sacaron eso y yo nunca se los voy a perdonar. Más que nada porque por la actitud pasiva que tomó el colegio. Yo creo que le faltó organización, orden, poder. No hicieron nada cuando podrían haber hecho de todo por pararnos. Y después los que nos quedamos sin nada fueron nosotros. Y después los que nos quedamos sin nada.